Lo que estamos haciendo es lo que es la primera fase de la consolidación de las áreas de medios que incorpora lo que es la parte de Pay TV, cable, junto con la parte de licensing, la distribuidora. Y también estamos trabajando muy cercanos con el Head of Studios, de Cisner Studios, que es Juan Carlos Sosa en la definición de los nuevos formatos de producción, los contenidos que vamos a tener para ofrecer al mercado y también a nuestros canales. Entonces estamos justo en ese momento, lo que es la primera fase, y para llegar a lo que va a ser una fase pasamos entonces a una reestructuración de la compañía. Como parte de la reestructuración hicimos a Cosme López, el Senior VP, el gerente general de los canales, no solamente para Latinoamérica, pero también a las incursiones que tenemos de canales en todo el mundo. Como por ejemplo, a Romanza, que es un canal que se lanzó en África con una asociación de TV Azteca y de una compañía local, XP África. Y entonces Cosme ahora está también encargado del desarrollo de este mercado de los canales mundiales. Y por parte de la distribuidora, recién hicimos la promoción de Helen Jurado y de Miguel Somoza, ambos vicepresidentes de ventas. Helen está cuidando de todo lo que es el mercado central y south america. Y Miguel está cuidando del mercado U.S., Canadá y México, ¿no? Que México es un mercado que tenemos que tener un foco muy grande de trabajo, ¿no? Y estamos en esa fase, la segunda fase, buscando nuevos libretos, coproducciones, asociados que pueden ser canales o hasta mismos clientes que desean tomar la ventaja que tenemos de tener uno de los estudios más avanzados aquí en Miami, que es Cisneros Studios, ¿no? Ok. Y creo que con eso vamos a salir cada vez más al mercado con historias atractivas, ¿no? Con guiones importantes, formatos importantes, y crecer lo que es no solamente la parte de distribución, pero también de canales en la región. Exacto. Hoy tenemos ya tres superseries. Tenemos a Demente Criminal, que es la primera superserie que terminamos, ya estamos estrenando. A Ruta 35, que estamos presentando aquí en Appy el primer episodio, nuestros clientes, y estamos ahora trabajando en una tercera superserie que muy pronto va a estar lista. Y cerramos un contrato también con Only Productions para hacer la representación de una superserie Candela, que es una serie de teenagers, ¿no? Entonces, creo que sí, creo que hay un cambio en términos de formato, y ese cambio viene también por una tendencia del mercado. Ok. Una vez que sabemos que una novela de 130 a 150 episodios, económicamente sale mejor el resultado, pero la gente, los televidentes, están cada vez más buscando formatos más cortos en términos de cantidad de episodios, especialmente con el evento del binge watching, ¿no? Entonces, tenemos que también cambiar eso, acompañar, no abandonar lo que es el formato tradicional, donde continuamos a producir las telenovelas, pero también introducir nuevos formatos en el mercado. Es un desafío más de entender cuál es el modelo de negocio. Ok. No, es un desafío más financiero do que un desafío de producción. Nosotros tenemos a grandes expertos en términos de producción, productores, guionistas, realizadores, pero creo que tenemos que aprender cómo hacerlo de una forma muy eficiente y mucho económica para que el producto tenga un precio atractivo a los asociados, al mercado, a los clientes. En Televisión Paga estamos, justo ahora anunciamos en el día de hoy un acuerdo que estamos con Turner, un acuerdo, una alianza, donde estamos manejando la programación de Canal Glitz, más de 22 millones de suscriptores en toda la región, y creo que lo que queremos hacer es justo estar aprovechando lo que es el DNA o ADN, la compañía que es la parte de contenido, de producción de contenidos, y acercarnos de asociados, como en el caso de Turner o otros programadores de cable, donde se pueda ofrecer no solamente el contenido, pero también el servicio para sus canales de la región. Estoy contento con esta feria porque es la feria, la primera vez que Cisneros Media Distribution llega con una campaña muy fuerte, tenemos la presentación de un nuevo catálogo, y el hashtag Your Story Here y el hashtag Tu Story Aquí, que es una campaña de branding que estamos haciendo, que está muy conectada con lo que es la historia de Cisneros Media, los años de producción, y que justo nuestro ADN está muy relacionado con lo que es la producción de contenido. Y muy felices porque también la segunda fase de la campaña va a ser abrir un canal oficial de ideas para productores, guionistas, o para cualquiera en la industria que quiera tener su idea producida por Cisneros y se convertir en un coproductor de la compañía. Entonces eso va a ser algo que vamos a estar lanzando luego más y creo que va a ser muy atractivo, no solamente los talentos que existen, sino también lanzar nuevos talentos en el mercado en términos de guionistas.